bienvenidos amigos del canal bueno mientras estoy hablando voy a dejar con un videito de kiko hernández intentando besar y hasta que al final lo consigue a lidia lozano yo sé que todo esto forma parte de un show pero la imagen que está dando lidia lozano es que no quiere que kiko hernández la bese a ella con lo cual la palabra no es no me parece a mí que kiko hernández se la pasa por el forro la verdad que es denigrante ver como una persona que se tacha se autodenomina feminista está aquí obligando forzando a la fuerza a una mujer con agarrándola de los hombros y de los brazos para darle un beso en la boca sin el consentimiento de ella o sea si veis la actitud de ella es de rechazo de repudio pero él hasta que no lo consigue pues no para hasta que ella ya pues dice bueno ya forma parte del show ya venga me das el besito y ya está pero realmente ella no está por la labor con lo cual tenemos una vez más una gran demostración de cómo es sálvame se tira un disparo al pie y nadie y nadie lo para es decir ese pinganillo no funciona diciéndole no eso no está bien no es no no estáis dando buen ejemplo pero es que para colmo si veis lo que está ahí lo que están detrás están disfrutando aplaudiendo riéndose es decir que bueno luego nos lamentamos cuando en los sucesos que suceden en la actualidad vemos como un hombre ha forzado a una mujer a hacer ciertas cosas independientemente de las edades y nos echamos las manos a la cabeza no y esto es lo que nos están enseñando en pleno horario protegido horario infantil en el cual un hombre a la fuerza a lo mejor un niño una niña que estén viendo esta hora pues se van al parque y no es que kiko hernández a ver un beso y venga a la niña para darle un beso a la fuerza no usted imaginarse porque os parecerá una tontería pero es que los niños lo copian todo de sus ídolos de lo que hay en televisión y crecen así viendo ese tipo de cosas entonces y los y lo copian todo entonces imaginarse ese gesto tan que a lo mejor era para hacer el show pero que no no está bien aquí kiko hernández ha metido la pata hasta el fondo de feminista no tiene nada y de 12 meses 12 causas tele 5 tiene aún menos dicho esto me gustaría que dejase vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo